¿Qué es el carro de la escalera? 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 Estuve trabajando un año acá en Ramos, de acá me mandaron a Edo, estuve un año más y después me echaron, sin explicación, sin nada. Me achicaron personal y chau. No me pagaron nada. Me debían 17 lucas de sueldo, feriado, vacaciones, aguinaldo y me ofreció 15 lucas finales. Y cansado de que me negre, bueno, pedí plata prestada y arranqué a vender empanadas en la calle. A veces salía con 30 empanadas, volvía con 15, pero no hay que bajar los brazos. De aquí empezamos, de a poquito, todos los días, llueve, batruene, salgo todos los días, hago el mismo recorrido. Hoy por hoy tengo varios clientes que todavía siguen apostando a los productos míos. Todos los días un menú distinto, trato que los menú sean económicos, que nos rinda los dos. Hoy estoy haciendo entre 30 y 40 viandas por día, según lo que haga. Empanadas, unas 25 o 30 docenas. Amazo. ¿Cuántos paquetes de harina? Varios. A veces pierdo la cuenta, ¿verdad? ¿Recordás a tu primer cliente? Sí, no lo olvido más porque me quedo debiendo plata. Era un muchacho que trabajaba en seguridad en la clínica de la Trinidad, acá en Ramos. Fue uno de los primeros que me compró empanadas. ¿Cómo aprendiste a cocinar? ¿Cómo fue eso? Echando a perder, como dice el dicho, ¿viste? Echando a perder se aprende. Nada, trabajé en muchos lugares. Empecé allá en La Plata, me acuerdo que mi hermano trabajaba en una sanguchería, ¿viste? esos que están en la plaza. Y él me llevaba, como no tenía con quién dejarnos, me llevaba el laburo de noche. Y empecé limpiando las mesas. Me aburría, y empecé a limpiar las mesas de la gente. Y me daban propina, la gente me daba propina. Me acuerdo que me iba a la escuela en taxi. Y bueno, de a poco después, ¿viste cómo es el laburo de noche? Los muchachos querían dormir un ratito. Después de los años los mando en cara. Y me fueron enseñando, fui mirando, fui aprendiendo. De a poquito me los fui metiendo, me fui metiendo, y ya después tendría yo. ¿Hiciste muchas cagadas o más o menos fue fácil siempre? Varias, varias. ¿Muchas graves o más o menos? Nada, 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 que no se puede arreglar así de quemar las cosas. Pero es lo normal, quemarme yo. ¿Y lo del changuito cómo? Oh, fue un acto milagroso. Yo antes salía con la conservadora en la mano. Con dos conservadores me caminaba todo. Terminaba muerto. Y un día un pibe de la calle me lo ofreció. Super agradecido, le regalé sándwiches una semana. Me salvó la vida. Fue un antes y un después. Como que despegó un poquito más el laburo con esto. Porque pude hacer otras cosas. Empecé a vender escabeches. A sumar las ensaladas de fruta, a hacer más cantidad. Pues la vendía muy barato yo. Dos por doscientos, no es un día. De a poquito fuimos sumando. ¿Te pasó que te quisieran afanar un día laburando? Jamás. Jamás, por suerte eso. No, por suerte y gracias a Dios nunca me quisieron un día. Jamás. Por eso digo, tuve suerte. Me gusté con mucha buena gente acá. Salam Aleikum. Maneche. Hamu Lila. ¿Eso qué idioma? Senegalés. Senegalés. ¿Qué le dijiste? Hola, ¿cómo estás? Él me dijo que bien. Yo le dije que era un hermoso día, gracias a Dios. Sí, quita la ensalada de fruta. Y yo ahora sigo por las galerías. Termino de hacer la entrega de lo que es comida. Me quedo con lo que es ensalada de fruta. Aprovechando el calor. Ofreciendo las paradas de colectivo, en la galería, en la calle. Voy quitando. Ensalada de fruta. Ahí va. Hasta terminar. ¿Puedo terminar en un ratito o podría terminar más tarde? Esto es así. Es una lotería la calle. Pero bueno, bienvenido. Sea que trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!